Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción El oficio de poeta de Miguel Óscar Menaza El libro El amor existe y la libertad Envuelto en las brumas del tedioso vivir Solo la poesía me acompaña Cuando voy por la vida Ella suele asombrarse de mi soledad Le digo que no importa En su presencia el mundo se detiene para mí El oro brilla para mí Las mujeres más altas bailan para mí Los pájaros más nocturnos Velan mi sueño Envuelto en los poderosos ruidos de la máquina Solo su voz humana me acompaña Cuando hacemos el amor Ella me reprocha amarla como si fuera única Le digo que no importa En su presencia el mundo detenido en mis manos Se abre para mí Lo múltiple se abre para mí Lo múltiple se abre para mí Añejas, pasiones y amores venideros Delirios y mujeres se abren para mí Diosas enamoradas y diademas Belleza embrutecida El aire se abre para mí Los espacios abiertos donde nuestro gran sol es una estrella más Envuelto en las sutiles marañas del poder Toda la vida es ella Cuando ella me encuentra en esa encrucijada Donde yo mismo soy el amante de la muerte Ella baila desnuda para mí Y desnuda, despojada también del amor Dispara sobre mí para que no muera Un millón de palabras en libertad Le digo que no importa En su presencia danzarina La muerte deja de brillar Tiemblan los cementerios Se abren los corazones profundos de la tierra La vida nace por doquier Y el frenesí es color Vértigo, duda Danza de la alegría sin escrúpulos Alegría en plena libertad Muerte de la muerte ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y ahora? ¿Una cancioncita? ¿No? ¿En todo? Grupo cero Explica, simplifica, dilige y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene nombres No tiene estatua ni parientes La libertad es feroz La libertad es dedicada La libertad es simplemente ¡La libertad! Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos En acción ¡Vámonos! 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 Soy un hombre nazi Hace 50 mil años Si tengo derecho a la palabra Un hombre por el amor Una boca abierta A los cuatro vientos Por el amor 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 Soy una mujer nazi Hace 50 mil años Y tengo derecho a la palabra Un hombre por el amor Un hombre por el amor Una boca abierta A los cuatro vientos Por el amor Por el amor Por el amor Navele más Tu cuerpo Tu cuerpo Soy un hombre nazi Hace 50 mil años Y tengo derecho a la palabra Y tengo derecho a la palabra Un hombre por el amor Una boca abierta A los cuatro vientos Por el amor Por el amor Un hombre Muy bien Gracias Se llama Una repetición incalculable Dedicada a Alicia Ay, es una maravilla Ella me busca siempre todo el día Pero hace de cuenta que no me busca nunca Cuando pasa algo entre nosotros ella siempre se sorprende de que le ocurran esas cosas. Un día me lo dijo. No sé por qué, a pesar de que no me gusta para nada, terminamos siempre haciendo el amor. Como si te gustara y no te dieras cuenta. Ahí estás otra vez, con el psicoanálisis barato, me dijo ella entre coqueta y encendida. Si me gustara, te lo pediría, hablaría de ello. Lo hago porque a los hombres les gustan esas cosas. Por ejemplo, tú, prosiguió Valiente, cuando no hacemos el amor, trabajas menos, me das menos dinero, te vas con otras mujeres y hasta eres capaz de decir que soy histérica. Por todo eso hago el amor, pero decir que me gusta, llamar deseo a mi caridad me parece exagerado. No te pongas así. Si tienes ganas, hacemos el amor. Tú te tranquilizas y yo me pongo contenta por haber sido útil darle un gusto a mi hombre. Pero decir que me gusta todos los días y que a veces te espero con ansiedad es, francamente, una exageración. Cuando ella me habla así, me deja como distante y frío, y es ahí cuando ella arremete. Vienes muy cansado de trabajar y nunca tienes ganas de hacer el amor. Me da un beso, eso sí, cariñoso, y se duerme. A la mañana siguiente, claro está, nos levantamos excitados, torpes, nerviosos. Ella, durante el desayuno, habla tonterías y yo le cuento sin ningún interés que a la tarde viajo para Tailandia por negocios y también por drogas y por putas. Está bien, dijo ella, esta noche, cuando vuelvas del trabajo, haremos el amor. Es el amor, el amigo indistinto. ¿Algo de Freud? Sí. Bueno, del libro Freud, acá han hablado cinco. Dice Freud, dice, una crítica que me han hecho interesante. ¿Por qué no tiene la tendencia de plegarse a ella? Es, ¿no es acaso que al fin y al cabo que los pacientes psicoanalizados y a los no psicoanalizados les pasa lo mismo? Teóricamente no es así. El paciente psicoanalizado aprende, dice él, a domesticar los instintos. No suprimir el instinto del deseo, sino a domesticarlo. Entonces, explica lo que es domesticación. El instinto es integrado a la armonía del yo. Resulta accesible a todas las influencias de los otros impulsos sobre el yo. Y ya no intenta seguir sus caminos independientes hacia la satisfacción. Aquello que se logra con la negación, es decir, hacer ingresar al conocimiento del hombre pensamientos que no paguen el peaje de la represión y que están alejados del principio del placer, es lo que Freud dice que sería dominar un instinto. Un pensamiento que se pone en contacto con el mundo sin pagar el peaje de la represión, sin disfrazarse, sin desplazarse y sin condensarse. Es decir, un pensamiento que no se reprima y que además se exprese fuera de la dialéctica del principio del placer. Es decir, ya no más me gusta o no me gusta, sino es conveniente o no es conveniente. Hay varias maneras de introducirse. ¿Entendiste, Alicia? ¿Entendiste? O que te vendrá por ahora tú estás con los gustos, está bien. Una de varias maneras de introducirse al tema del psicoanálisis como terminable e interminable. Una de ellas es mediante la filosofía que nos lega el mecanismo de la negación, diciendo que el ser solo entra en contacto con el mundo a condición de que el sujeto nada sepa de ello, a condición de que sea negado. ¿Qué dice Freud? Le interpreta al sujeto que ha negado para permitir el contacto del ser y el mundo. El sujeto acepta que ha negado, pero no acepta lo reprimido. Por lo tanto, si entramos a la cuestión del psicoanálisis terminable e interminable por la negación, el psicoanálisis es interminable. Y lo es porque aún después de la interpretación, el mecanismo de la negación ha hecho consciente lo inconsciente a costa de ser negado. Pero hay algo de la represión que queda incólume. No se acepta lo reprimido. Es decir, no vaya a pensar, doctor, que la persona del sueño es madre. Le dice, usted me está diciendo que la persona del sueño es su madre y usted preferiría que esto no fuera con él. Después de aceptar intelectualmente que eso es una negación, no queda en la conciencia del paciente como conocimiento que esa mujer del sueño es la madre. Eso es lo que dice el mecanismo de la negación. Es decir, allí donde aceptamos el mecanismo de la negación, el psicoanálisis es interminable. Bueno, es un fragmento del capítulo de análisis terminable e interminable del libro Freud y la que han hablado, tomo 5. Tomo 5. Bueno. Muy bien. Una canción. Tomo 5. Una canción, a ver quién canta. Yo tanto. Qué paja. Bueno, bueno, bueno. Qué paja. Estoy contento de tanto haber amado, de tanto haber llegado al confín de los besos. Contento de habernos abrazado por las noches, envueltos en los vapores del silencio. Al vivir lujurioso de la carne y el fuego, la espléndida y loca pasión de las palabras. Contento de levantarme una mañana con las púlpidas húmedas, manzadas por amor. Fue un siglo de locura, crecimos en todas direcciones. Odio y amor se agigantaron, la pobreza llegó hasta la riqueza. La necedad y la bella locura, poblaron monasterios. Las enfermedades que produjo el amor, llegaron hasta el alma, poblando los silencios. Es su afán de morir, el hombre inventó virus, que atacan con fervor el pensamiento. Después hay que decirlo, en el corazón de la música, este siglo se rompió la guitarra. El violín de las guerras fue el lamento que, volando hacia los cielos, alcanzaba el dolor. La trompeta fue aullido, y el aullido fue el canto. Hasta el saxo bramaba alguna piedad. Hubo tambores de locura, este siglo que explotaban, sonando como esfera. Fue un siglo de locura, crecimos en todas direcciones. Odio y amor se agigantaron, la pobreza llegó hasta la riqueza. La necedad y la bella locura, poblaron monasterios. Las enfermedades que produjo el amor, llegaron hasta el alma, poblando los silencios. Es su afán de morir, el hombre inventó virus, que atacan con fervor el pensamiento. ¡E-en-do! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Arturo Luna dice, gracias por alegrar el domingo. ¡Ay, ay, ay! ¿Y? Yo tengo... Tú has traído cosas, ¿no? Tú has traído cosas que enseña las cosas que has traído. Bueno, hago preguntas. ¿Qué cosas que hay acá? Pero me parece que son de otra índole. Pero bueno... ¿Otra lengua? ¿Qué? De otra índole. A ver... ¿Qué? Es que estuve viendo esta tarde varios programas de... Es impresionante lo del tema de la vida en Marte. ¿En serio? Pero es que dicen que puede ser que desde los años 60 ya estemos en Marte. ¿Cómo que estemos en Marte? Sí. ¿Al hombre? Sí. Y que se nos haya ocultado. Y dicen que hay vida, pero no solamente de microorganismos. ¿De humana? ¿De humana? No, entendió Marte. Sí, sí. Incluso mostraban una foto... Hubo vida humana. Hubo vida humana en Marte. Ahora no hay. No, fue diezmada Marte. Sí. Fue diezmada por explosiones atómicas. Sí, sí, sí. Eso es así. Eso es lo que dicen. No, ¿cómo lo dicen? Hay sarcófagos, estatuas de hombres, ciudades enterradas, cráteres profundos que solo pueden ser producidos por armas. Quiere decir que no solo que hubo vida en Marte, sino que hubo vida en otro planeta que atacó Marte. Bueno, pero sí, eso está muy bien. Pero ahora dicen que hay vida en Marte. O sea, de microorganismos sí. Sí, eso sí, porque hay agua. Bueno, pero lo que están diciendo esta gente ahora es que creen que nos han ocultado desde los años sesenta que ya está el hombre en Marte. Sí, porque quiere colonizar Marte, quiere devolverle a Marte lo que supone que Marte hizo por nosotros. No, 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 no. El tema de querer pagar la deuda. Se van a preocupar de eso. Exacto. ¿Cómo, cómo? ¿Que ahora se van a ocupar de alguna deuda? No, es una cosa de ganar ese tema. Es una cosa de que se va a ocupar de un territorio, de colonizar. De colonizar. Si alguna vez vienen y en un planeta se estrella con nosotros. A ser Marte habitable como Marte hizo habitable la Tierra hace millones de años. La Tierra fue el lugar donde los humanos o los marcianos vivían para salvarse. Y ahora me explico. ¿Qué te explicas? No, no. Es una inventora. Los pulpos dicen que son del espacio. Los pulpos y las medusas. Ah, sí. Y los cadamares. Sí. Sí, porque... Pero las langotas no. Porque son muy caras. Las langotas son los langostos. A ver, yo traigo... Yo traigo... A ver, a ver, ¿qué traes? Varias cosas. A ver, por favor. Pero una de ellas son frases feministas. A ver. A ver qué formoles. 105 frases feministas... ¿Cómo tú, mamá? 105 pensadoras feministas de la historia. Que dicen algunas frases como esta. A ver. A ver. Por ejemplo. Neil Strauss dice... Cualquiera que odie algo es que se siente amenazado por ello. Anais Nin dice... Odio a los hombres que temen a la fuerza de las mujeres. ¿Y odio? Sí, pero ¿para qué? Bueno, yo no creo que hacen que hay que colocar el rollo en algún lugar. Annie Lennox dice... La palabra feminismo necesita ser rescatada. Necesita ser reclamado de manera que sea inclusivo para el hombre. Betty Friedan... Ninguna mujer tiene un orgasmo limpiando el suelo de la cocina. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Y barriendo la pieza! ¡Vamos! Yo... Yo nunca barro la pieza. Pero tardo cinco minutos. La mujer tarda una hora y media barriendo la pieza. ¡Vamos! La verdad es que paga que se hace. De cualquier manera. Vamos a decir que se desconega con la mujer. Ahora, la mujer es un ser puro y el hombre es un ser impuro. No. Los hombres son seres impuros. Y los hombres son seres impuros. Está escrito... No vamos a decir... Los hombres son seres impuros y las sombras también. Las sombras. Las sombras. Su sombra. Y además Anai Lino es feminista, ¿no? Que no. Es una escritora. Anai Lino es una escritora. Sí, pero no es... Es una toma de referencia. No es feminista. Solamente es una escritora que habló de la mujer y... Es una escritora. Anai Lino sí, fue la novia de no sé qué. De la simila. De género en el que quería estar. Y de Jung y eso, pero no... Malgaid Atwood dice... Los hombres temen que las mujeres se rían de ellos. Las mujeres... No. Las mujeres temen que los hombres las asesinen. Las mujeres se ríen de los hombres. No que los hombres temen que se rían de ellos. Las mujeres temen de ellos. No burlan de los hombres. Y los maridos y los amantes matan a su mujer y a sus amantes. No los hombres en general. Al fin y al cabo los hombres en general son más buenos que las mujeres en general. No quiero meterme en condiose. Simón de Beauvoir dice... Nadie me conoce ni me quiere completamente. Solo me tengo a mí misma. ¡Oh, panera! ¡Oh! ¡Panera directamente, es feminista! ¡Panera! ¡Vamos a hablar bien, vamos a hablar claro! ¡Panera propiedad, joder! El feminismo lo que necesita es un idioma claro. Virginia Woolf. La oposición masculina a la independencia femenina es quizás más interesante que la independencia en sí. ¿Qué? ¿Qué dice? La oposición masculina a la independencia femenina es quizás más interesante que la independencia en sí. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque yo, mujer, no quiero ninguna independencia. ¿No? Estoy viendo donde estoy. ¿Sí? A veces me excedo y me hago pegar. ¿Pero por qué me excedo? Porque si no soy una reina. Pasa mi reina, tome mi reina, chupa mi reina. ¿Cuánto que necesita mi reina? Bueno, eso era antiguamente. Sí, pero todavía han hecho una burla donde parece que defienden a la mujer, pero luego hablan de una mujer que, como que hablan de ella como la pureza, como si hablasen de la madre. Una mujer pura, una mujer, ¿sabes? Una frase de Saddam Hussein. A ver. La sociedad seguirá estando atrasada hasta que no liberemos a la mujer, la ensalcemos ni la eduquemos. Y la dominemos, claro, porque si no estamos libres. ¿Sabes por qué te enseñan a escribir en la sociedad capitalista, boluda? Para que pueda firmar lo pagaré. Claro, para pagar los impuestos. Para que pueda pagar los impuestos. ¿Qué, boludo? Suprimir los impuestos y se acabó la educación. ¿Para qué vamos a educar a la bestia? Para que no salga, para que... El tango lo dice. No hay que aliviar giles que después entras en contra. Gloria Steinem dice. El feminismo no es repartirse el pastel entre ambos sexos. Es hacer uno nuevo. ¿Un pastel nuevo? Claro, que nosotros somos la doña de la cocina, vamos a manejar nosotros. Ese es el pastel. Pues si puede compararlo con un pastel, el feminismo, ¿no? No, el pastel es como la sociedad. Entiendo. Claro, no. Porque ella dice que no se trata que cada uno tenga su lugar. Si no se trata de fabricar un nuevo pastel. Bueno, de producir algo y que no... Bueno, sí. No se sabe muy bien lo que quieran decir. Algo nuevo. Pero son un poco en cuenta. Mari Astel dice. Si todos los hombres nacen libres, ¿por qué las mujeres nacen esclavos? No. ¿Tos conocen hombres esclavos? No. ¿De qué época es esa mujer? Que no. Bueno, hay que chequear. De todos modos hay que ver... ¿Por qué los esclavos nacieron negros? Sí. ¿Cómo ya? Las mujeres blancas y los hombres blancos... Claro, los esclavos son negros, boluda. Claro. El invento de Suecia, de los países escandinavos, que fueron los primeros amos... De los esclavos. Que no, que no, que no. Una frase de Karl Marx. ¿De quién? De Marx. ¿Santa se equivocaba? ¿De quién? Marx. A ver. ¿Carlos Marx? Carlos Marx. Cualquiera que sepa un poco de historia, sabe que el progreso sería imposible sin la figura femenina. Claro. Ahí está, ahí está. ¿Sabe el poder? Porque se acabaría la reproducción. Sí, eh. ¿Qué va a pensar Marx? Otra dice, Mary Swift, dice, las mujeres son multiorgásmicas y los hombres no. No, de verdad somos inferiores. ¡Ay, qué sacaré! ¿Quién le dijo que el hombre no? No sé. A ver, ¿por qué? Porque piensan que el órgano tiene que ver con la ejaculación. El órgano tiene que ver con la reproducción. El órgano tiene nada que ver con la reproducción. Señor, ¿por qué la mujer tiene órgano cuando le mete un dedo en la oreja? ¿Qué es la reproducción? Y el hombre tiene órgano cuando le mete un dedo en el culo. ¿Qué es la reproducción? La reproducción de los huevos. No, están mal educados. ¿Sabe lo que pasa? Son concepciones antiquísimas. Muy antiguas. Y eran de prejuicio, ¿no? Antiguas. Porque antiquísimamente se pensaba otra cosa en la mujer. Claro. Los ángeles celestes, esos extraterrestres que venían a la Tierra, no sé, no, eran mujeres. Ajá. Qué cerrita, boluda. Perdón, me sorprendió. Que no, que las mujeres, en occidente las mujeres no importantes. En el mundo moderno, mejor dicho. Betis Fieda dice, la única manera de encontrarse es conociéndose a una misma. A una o a uno. Siempre fue a uno mismo. No, pero... ¿Sabrá? ¿Normo? ¿Sabrá? Porque la estuve buscando, digo, a ver si hay un diccionario femenino. No, no, no. Norma, no. Lo tenemos que hacer, ¿no? Ay, no, no. Qué lío va a ser. Dale, dale, hola. Volvamos a ir a la... Al sur de Europa. Muy bien. Por eso... Los rusos, por eso no quisieron. Este, cambiar el idioma, ¿no? Para no volver loca la gente. ¿Quién, quién? Los rusos. Los rusos fueron. Los intelectuales rusos le pidieron a Stalin cambiar el idioma ruso y Stalin le respondió como un buen lingüista que se volvería loca toda la población rusa. Entonces, a cambio, le dejó el amor libre. El amor libre que duró un año. Porque el amor libre lo que hizo fue disminuir la producción en la fábrica por los celos, la envidia, los requemó. Entonces, se prohibió al año, se prohibió la morida. Bueno, a ver, para que no se puede solo. Ajeno a las distancias fui recorriendo el mundo. Ajeno a las distancias fui recorriendo el mundo. El mundo de los otros. Fuertes ciudades ajenas. Nunca le preguntaba a nadie dónde estábamos. Era de todos los países y a la vez de ninguno. Nunca supe el nombre de las fiestas del pueblo, ni los lugares secretos, ni el mercado de flores. Y no podía, ni queriendo recordar a los muertos, sus triunfos, sus batallas, sus amores perfectos. Ajeno a las historias del mundo, de sus guerras, fui creando una historia donde el amor se hacía en el poema. En la noche desierta, en el trabajo, en las vueltas empecinadas de la vida, del dolor. Nunca supe pensar que el mundo fuera nuestro, que nuestro amor, que la comida fuera nuestra. Éramos pájaros cantores, mas el canto era ajeno. Volábamos con alas que del tiempo robábamos. Mas el camino hacia el amor no era el nuestro. Era el tiempo que nos llevaba hacia la muerte. Volábamos sabiendo que eran olvido y nada los que esperaban en las más altas cumbres. Al que amaba volar con las alas del tiempo, eran tinieblas y tinieblas que se encadenaban. Pasos inseguros, dudas eternas sobre todo, al pobre pájaro caído, sin hogar y sin patria. Quiero beberme el río, chocar contra las cumbres y luego desfallecer, caer y al mismo tiempo levantarme y volar. El gorila tenía razón, pero Josefina estaba muerto en la vecina. Así que se quedaba con la nariz y... Juanfino Josefina para poder decirme que con un gorila se quiere casar. Un gorila tranquilo que no le hablará, que la dejara morir sola y abandonada. Un día el gorila, a volver de trabajar, la vio tan pálida y quieta, que comenzó a llorar. Mientras lloraba, mientras va esmovada, volvamos a la selva, mi muy amada, en medio de Madrid nadie nos ama. Ella al pongo tiempo murió de tristeza, y el pobre gorila, malgo desorientado, sin saber qué decir, volvió a la selva. Al entrar en la selva, sin que un escarofrío, un cazador furtivo le había pegado en ríos. Pero en lugar de morir, el pobre gorila, pero en lugar de morir, se puso a cantar. Me han torturado y estoy cantando, no caben dudas, un hombre soy. Mientras lloraba, mientras va esmovada, volvamos a la selva, mi muy amada, en medio de Madrid nadie nos ama. Bueno, yo tengo un episodio... Ah, ¿la fecha de día? Sí, pero no me acuerdo muy bien dónde estábamos. Después del parque, ¿no? ¿Después del parque? Sí, que ya bajó y la llevó volando. Así que saluda y todo. 33, sentados en el retiro. Sí. Seguíamos sentados con Jesús en el banco del retiro. Nos mirábamos, nos sentíamos. Parecíamos dos personas enamoradas. El primero en hablar fue Jesús. ¿Todavía tienes ganas de que te cuente la conversación con mi padre? No. Bueno, sí. La puede resumir en tres frases. Entonces, hablemos, cuando estuvimos ese instante, en silencio sentí que te amaba, pero por favor, hablemos. No dejemos que venga el amor a perturbarlo todo. Te escucho, Jesús. Te escucho. Jesús estaba muy impactado por mis palabras. Tímidamente dijo, bueno, te cuento. Y ahí le recordé que en tres frases. Una, me prohibió meterme dentro de ti para conocerte. Dos, que si me quiero quedar en la tierra contigo, no puedo volver más al cielo. Tres, si vuelvo al cielo, me crucifican. ¿Y qué más? Jesús dijo, me dijiste tres frases, ahí están. Y, ascendiendo las manos, desapareció. No me enfurecí ni nada de eso. Me levanté tranquila y caminé tranquila rumbo al trabajo. Estaba algo desesperada. De un lado a otro lado de la casa parecía la pena negra de Lorca. Sonó el teléfono con estridencia. Corrí pensando que a lo mejor Jesús había decidido a usar el teléfono. Levanté el auricular y pregunté ansiosa, ¿Sí, quién es? Imaginar la sorpresa cuando del otro lado la voz de mi madre, valiente. ¡Hija mía! ¿Dónde te has metido? Hace un montón de tiempo que no sé nada de ti. Y yo, tratando de recomponerme, es que ahora soy escritora y además estoy enamorada. ¡Ah, sí, hija! ¡Cuéntame! Mira, mami, esto que me pasa no me había pasado nunca. ¿Qué? ¿Has dejado de trabajar? No, eso no, pero es lo único que hago. Pero, hija, ¿qué te ha pasado? Que ya te dije, mamá, estoy enamorada. ¿De quién? De Jesús, mamá, de Jesús. ¿Cómo, hija? ¿De qué Jesús? Jesús, mamá, Jesucristo, el Hijo de Dios. El grito que pegó mi madre y los ruidos de ella cayéndose en el teléfono dando contra la mesita de cristal y luego, como final, un ruido sordo como la cabeza contra el piso me inquietaron de tal manera que comencé a llorar desconsoladamente. Y la imagen de la cabeza de mi madre chocando contra el mármol frío y callado del salón de estar invadía mi mente sin descansar y me hacía llorar desconsoladamente. Esto también es como un tratado sobre la mujer, ¿no? Porque esa mujer es impresionante, ¿no? Es impresionante, es una bella de ella. Impresionante, qué mujer. Qué bien. El primer día de primavera en la mañana, déjame leer, ¿me permitís? Sí, por supuesto. El primer día de primavera en la mañana hincábamos nuestras rodillas en la arena y nos despedíamos para siempre de aquellos que habían muerto en el invierno. Paride, la abuela, tomando a los más pequeños de la mano mostraba el mar y les decía el mar está maldito, mata a nuestros hombres por placer, su perversidad no tiene límites. El llano nos espera, nuestro porvenir, la guerra contra el llano. Dominaremos la pradera. Todo era difícil, sin violencia. Paride, empecinada, quería que los elegantes hombres del llano casaran con nuestras mujeres. Todo era difícil, cuando con lo único que contamos era con el amor. Paride, empecinada, montada en un caballo blanco como la nieve de los Alpes, abrió sus brazos hacia el cielo, estrelló su mirada contra el enemigo y ordenó avanzar. Avancemos, hijas, todo está perdido. Paride, empecinada, montada en un caballo. Muy bien, muy bonito. ¿A ver una canción de tu nuevo disco? Sí, una canción del nuevo disco. Presentación del segundo disco de Clemón Lunís, Soy toda tuya, este viernes a las ocho y media de la tarde, en el Auditorio de Música Creativa en Madrid, calle 2 de mayo, número 5, entrada gratuita. Ven, acelerar ese momento moboético, música. Así, no me decido. ¿Cómo? No me estoy decidiendo. No me he decidido amarte, porque eres malo como un locutor de televisión. Los inocentes vienen a preguntar todos los días a cuántas personas deben matar para transformarse en asesinos. Cuando preguntan sus ojos, brillan de una manera especial. Los inocentes y los asesinos se parecen en el brío de sus miradas. Es necesario romper el equilibrio, hay que llamar al orden, a las fuerzas del orden. Hay que temer de los inocentes que tienen orden de tirar a matar. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de crear ilusiones. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de crear ilusiones. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de crear ilusiones. La poesía usará buen arma contra el enemigo. La poesía usará buen arma contra el enemigo. Decía que las mujeres chilenas con las caceroladas fueron las que produjeron la irrupción de Pinochet. Dentro de los inocentes tienen orden de tirar a matar. Fueron ellas las que provocaron la muerte de Allende y el derrocamiento de Allende. Fueron las mujeres. Estaban en contra del bienestar, la mujer. Y los americanos también, ¿no? Y Estados Unidos, claro. Están las mujeres también. Sí, claro. Aprovecharon la cacerolada. En las dictaduras estadounidenses, que son el 89% del mundo, el descontento popular no pasa nada. Yo me acuerdo con las NAR, se hizo la manifestación más grande de todos los tiempos de España. Para decirnos a la guerra. Y se llamaron a la guerra. Nos llevó. En cambio, en los países democráticos verdaderamente, son tres o cuatro en el mundo, ¿no? Cualquier manifestación popular derroca un gobierno porque el coloso mundial hijo de puta aprovecha cualquier circunstancia para... Porque mirá que defender al venezolano es de los ojos. Es todo ilegal. Mientras que en el otro es todo ilegal. Aguayo, sí, esto es todo ilegal lo que ha hecho. Claro. Pero además, porque se ve que no se atreven a arrestarlo para no provocar más fuerza en contra. Entonces, lo dejaron salir, lo dejaron entrar del país cuando es ilegal. Digo que lo que está haciendo es ilegal. Tendrías también que estás en la cárcel. Se está provocando para eso, para que sea la chispa... No, como detengan los ataques a Estados Unidos. Por eso. Por eso están todas esas provocaciones. Pero aquí en España hicieron el 155 porque en Cataluña hicieron un referéndum. Claro. Están juzgados... Están juzgados... Están juzgados en la cárcel. Y luego el gobierno español ha apoyado a... No, con el código penal, igual yo, van presos. Con el código penal español. Por varias... Pero seguro que en Venezuela también, ¿verdad? Sí, pero bueno, mira, en España hay un montón de boludos que tendrían que estar en la cárcel. Y llevamos un montón de años que sabiendo que tendrían que estar en la cárcel, no hay manera de estar en la cárcel. Ay, también es amarilla de sangre. Claro, ¿no? Claro, pero acá en las leyes son algo más raro. Vivimos tiempos sombríos, no hay vuelta que la... A Cristina hablaba de Kirchner también. Mejor dedicarse al Dolce Farmiente, como decían los italianos de aquella época. Claro, hay mucha gente que dice eso. Al Dolce Farmiente. ¿Qué es? Al Dulce hacer nada. Hay muchos que dicen eso, que voy a hacer lo mínimo, ocuparme de mi familia, ahí para no sé qué, y ya está. Ocuparme mal de mi familia. Sí, porque no saben. Sí, hacer lo mínimo es... Porque si, no te ocupas del mundo, nunca lo ocupas de la familia. Claro. Que en la familia no está el mundo, que en el mundo está la familia. Bueno, pero no. Muy interesante. Claro, pero... No se ve eso, ¿eh? Claro que se ve, pero que se ve tú sobre todo que hay poca gente que vive en el mundo. Claro. No, pero eso que no se ve, que viven en la familia como si estuvieran cuidando a la familia. No, 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 no. Están ahí encerrados y piensan que el mundo es irse de viaje. Bueno, yo quiero cantar una canción. Por supuesto, por supuesto. Y Alicia te va a escuchar, así que canta bien. Arte poética. Escucha Alicia allá. A la... No, allá es el número 2. Alicia. Oye, está contigo. No sabe de eso. Sí, no. También de nombre. Alicia, ¿tú sabes cómo te llamas? Arte poética. Hola, Alicia. Hola, Alicia. Hola, Alicia. Poesía lo sé, mientras te escribo dejo de vivir. Te entrego mansamente mis ilusiones, mis pobres pecados proletarios, mis vicios burgueses. Y aún antes de penetrar tu cuerpo, tapiz enamorado, abandono mi forma de vivir. Miserias locuras, juntas pasiones negras, mi manera de ser. Vacío de mis cosas, abanderado de la nada, transparente de tanta soledad. Invisible y abierto, permeable a los misterios de su voz. Intento rasgos sonoros sobre la piel del mundo. La piel de la muerte, la piel de todas las cosas, poesía sobre tu piel, rasgos sonoros. Esquirlas apasionadas, imborrables astillas de mi hombre. ¡Bravo! ¡Bravo! Me han separado de ti, oh, diosa de los encantamientos más puros, espejismo todo real. Te llamo querida, porque así han de saber que te amo. Y nadie andará diciendo por ahí que nuestra relación fue vana, o que nuestros besos no eran lo más puro del amor. Y si hundo mis manos en tu vientre, es para definir la situación con mayor claridad. El hombre vuelve a la tierra, y en la tierra se consumen miles de historias que no han sido publicadas. Por eso te escribo, para que la serpiente de la duda anide para siempre en nuestros corazones. Un poema para que nuestros cuerpos sean inmortales en ese silencio del amor, o un gran amor tal que alguna vez inmortalice algún poema. Oh, querida, querida, cuántas veces me desmoroné en tus labios. A veces, llevado simplemente por las horas del día, caía sobre vos, amada desde grandes alturas, siempre en el medio preciso de una frase, sin saber lo que quería decir todavía, pero intuyendo de sesgo algún final. Siempre me faltaban palabras, siempre había algo indecible entre nosotros. No era el sexo, sino la historia sangrante y cruel que lo hacía cantar, que lo hace cantar. No eran de carne nuestras historias, aunque se grabaran sobre nuestro cuerpo. Cuando amanecía, tus brazos se quebraban sobre la lluvia, y un llanto infinito nos acogía para morir. Cuando amanecía, la luz hacía trizas nuestra soledad. La agenda de la semana. No tengo referencias del cartel. Este viernes es talleres para familias, para padres educadores, y es conciliación de la vida familiar y la vida laboral. De 10 a 11, gratuitamente, taller para familias, conciliar vida personal y laboral. En la sede del Grupo Cero, gratuitamente. También pueden seguirlo a través de Facebook. ¿Eso es el viernes? El viernes a las 10 de la mañana. Gratuitamente es un desil, porque nada es gratuito. Lo pagamos nosotros. Lo patrocinan el Grupo Cero. Tenemos la programación habitual en Grupo Cero Televisión, que ustedes ya saben que pueden seguirla en www.grupocero.org, en el apartado Televisión. Tenemos todos los lunes a las 10 de la noche, recital de poesía de Miguel Oscar Menaza. Los martes a las 10 de la noche, es el estreno de los cuentos de Norma. Los miércoles a las 10 de la noche, es el programa de éxito de la temporada. A ellas conversaciones diversas y directas. El jueves a las 10 de la noche, poesía más poesía. Que esta oportunidad contamos como invitadas a la poeta española Carmen Conde y a la poeta del Grupo Cero, Laura López García. Y el viernes a las 10 de la noche, flamenco, tango y poesía. La programación en televisión, 24 horas, y todos los programas en el canal de YouTube. El viernes, ya hemos avisado, a las 8 y media de la tarde, presentación del disco Soy Toda Tuya, de Clemence Yunis. Entregará allí a cada uno de los miembros del público, en cuerpo y alma. ¿Dónde es? ¿Dónde es? El auditorio Música Creativa, que es una escuela de música, tiene un auditorio fabuloso en el barrio de Malasaña. Calle 2 de mayo, número 5, 8 y media. Entrada gratuita. Vengan a pasar un rato fabuloso. ¿En qué barrio? Malasaña. Casi. Malasaña o Malasaña? Eso a mí me parece tan nervioso. Buen Amaro... Buenasaña, Buenasera, Buenasera. Casi esquina con la palma. Claro. Con la palma es todo, con la palma. Y luego tenemos el sábado a las 12 y media. ¿Qué tenemos? El sábado a las 2 y media de la mañana, el encuentro con Miguel Oscar Menaza, la lectura comentada de las 2001 noches. Una cita... Y por la tarde, a las 7 de la tarde, recitarle poesía de Miguel Oscar Menaza al sur de Europa. ¡Oh, qué libro ese! ¿Cómo me hacen trabajar, José? La verdad es que cómo curras. Bueno, pero si te ve... Se me veía. Te queda muy bien, ¿eh? Es que soy un camaleón. Sí. Un nuevo libro de Miguel Oscar Menaza que va a salir dentro de un poquito. ¿Qué más? A ver, ¿qué más, qué más, qué más? ¿Está en la agenda esta semana ya? Bueno... Sí, después el domingo, el domingo estamos aquí. El domingo cumplimos 100 programas. El próximo domingo, por favor. ¿Cómo celebramos eso? ¿Cómo celebramos eso? A ver... Bueno, haremos una sorpresa. Con un poco de dinero salíamos en televisión. Porque sin programa, viste, te sacan para hablar. ¿Cómo hicieron? Bueno, podemos hacer una entrevista. ¿Qué hacemos un... ¿Cómo se hizo? ¿Qué? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hace cada vez? Lo pueden ver. Se ve todo. En acción. En acción. Porque somos los poetas. No escondemos nada. Despiertos en acción. Podemos hacer un... Los niños aprenden poesía. Sí. Y a dibujar. Al tiempo que dibujan. Muy bien. Bueno. Bueno. Uno, dos, tres. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada canto aflora. El sexo y la sexa. El sexo y la sexa. El sexo, el sexo, humana cosa que cada canto aflora. El sexo y la sexa. El sexo, el sexo, la 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 Que ningún amor podrá con esa piel desatrada a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar. Controlar, controlar, controlar. Hasta el domingo, hasta el domingo para los 100.